¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 6499 Dorado Tarde para este viernes 13 de mayo. Supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y con su autorización ya juegan las baloteras apostadores. Mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos. Paga todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Atentos, Ganadores, Dorado Tarde. Su número es 2888. 2888. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga todo para todo. Feliz fin de semana.